estamos con nuestra amiga que viene a jalar entonces es una chica que viene a jalar ya lleva años entrenando y aquí nos vamos a dar cuenta si de verdad entrena os fueron años de embalde tú vas a sacar 10 va a ser la super serie va a sacar 10 le quitamos un disco 15 baja baja bien más 3 4 5 6 7 8 9 10 quítenlo uno vas por 15 tiene que pegar en el strap va 15 bájalo bonito ahí uno bien 2 3 pegue pegue bajala bonito y explótala 4 5 10 más 6 7 8 9 aquí se le exige a las mujeres al límite se les exige hasta más cuantos faltan 6 1 2 3 4 5 6 quítenle una más por 20 venga 1 2 3 4 fuego fuego no lo descanses venga 1 baja baja bonito es menos peso tienes que bajar más bajar más baja 5 6 baja 7 chale 8 9 10 11 12 8 más 8 más que malo venga ya llevas años en este deporte que se vea trabajo de deporte que se vea trabajo duro venga 3 4 5 5 6 2 2 más 7 7 7 7 8 10 10 segundos descanso 15 1 2 3 llévense los discos de 10 al hack no métenle los 3 no gros 6 7 8 con calma porque las tienes que hacer bien vas a hacer 50 puro bombeo una carga una descarga 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 8 no te pares 1 2 3 4 5 5 exacto 6 7 8 9 chale 10 aquí no se continente con ti siente porque eres mujer se les exige más querían igualdad no querían igualdad entonces tienen que jalar igual si no deja ya amor consciente me porque soy tu échale hija emputate contigo misma abajo el patriarcado enséñale a toda la pandilla 3 4 llevas 15 20 échale 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 no te pares échale qué malo 1 eso 2 respira 3 eso no duele 4 5 5 échale échale son 50 échale papi lleva 25 aquí se ve el trabajo de todos tus años aquí nos damos cuenta que no entrenas al límite que nunca te has exigido que nada más te consientes 12 repeticiones y ya 10 y ya me voy a mi casa 20 más 20 más dónde están esas fibras de la resistencia 1 2 20 ya no te pares 3 4 échale no duele no duele no pienses en el dolor 6 échale échale es que no te pares 7 8 9 10 más 10 más ahí cortitas 1 2 así 3 4 5 más 5 más 6 7 3 más 8 9 explótala explótala bien 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 vamos al hack 20 segundos descanso 1 2 3 aquí me doy cuenta que llevas cuántos años llevas en el en el arte del eje 6 6 no hombre parece que llevas una semana tienes que exigirte siempre al límite siempre te tienes que exigir en 3 meses puedes ver cambios que ni en 6 años entrenando duro durmiendo bien descansando y comiendo bien pero si no te exiges siempre vas a hacer del patiño del gimnasio y no se trata de evolucionar ya ves como no 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 has entrenado hacia el límite venga vas por 8 10 y 15 va hagan las bonitas y hasta abajo fuerte ya comienza destruyete venga enséñales que las mujeres también pueden pero si no te exiges quieres ser la mejor entrena como la mejor eso 1 venga 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 eso 2 fuerte 3 échale no duele 4 4 4 más 5 empuja con el talón disfruta el dolor el dolor es tu único amigo tu única amiga la repetición échale que el dolor del cuerpo amortigua el dolor de tu pensamiento de toma échale fuerte no me falles dijo una loca mirándose al espejo vas 10 chale no te pares haz fuerte 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 sin dolor no hay gloria venga ya lleva 6 minutos de vídeo esta rutina era de 2 minutos te complicaste a 4 2 eso concéntrate 3 bájalo que duela acuérdate que las últimas 4 repeticiones son las que hacen que el músculo crezca chale 6 échale 2 3 3 3 4 una más una más una más 5 va quítale rex vas por las últimas 15 puro bombeja venga échale ya no te pares ya no te pares ya no te pares ya no te pares fuerte todos hemos hecho esta rutina hija venga échale bonitas échale 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 exígete es que exígete chinga ya ves como te consientes ya no te pares ya no te pares ya no te pares ya échale ya no te pares 2 circuito asesino para damas cuadricep eso 5 fuerte 6 exacto que queme 7 eso eso que sientas que las piernas se te desarman 8 fuerte 9 10 más 10 más ahí es cuando empieza a servir el ejercicio ahí es cuando empieza a servir 1 eso cuéntale Dos, máquina de guerra Máquina de muerte Echale hija Eres una máquina, no te detengas Cinco más Échale Fuerte Uno, dos Tres, déjenla que explote Cuatro, una más, una más Échale Explota Bien Qué obo las Ahí está Abajo el patriarcado Bien Barras, praderas